... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes. Como cada viernes me complace estar aquí acompañándolos en el programa La Tarde. Culmina la semana, por supuesto nos vamos a descansar y ya casi casi culmina el mes de julio también. Nos quedan escasas semanitas para comenzar la Feria de Flores donde la ciudad de Medellín se viste de colores, se viste de fiesta, así que muy pendientes porque estaremos comentando todo lo que va a ser la Feria de las Flores aquí en la ciudad de Medellín, ya que estamos en víspera y ya que se empieza a sentir todo ese ambiente festivo. Por supuesto yo le adelanto que hoy vamos a tener un programa muy interesante para aquellas personas que se encuentren un poquito afligidas y de pronto necesiten una chispa, aprender esa chispa de ingenio o de inspiración que necesiten para comenzar a ser productivo y para sentirse mejor consigo mismo y por supuesto con su alrededor. También tendremos contenido relacionado con el tema de diseño para aquellas personas que también buscan nuevas ideas para decorar su casa o su espacio en su hogar. Y por supuesto también tenemos cazadoras de ofertas de la mano de Mallorca. Miremos esta micro cápsula del adelanto del programa de hoy. Nos habla de que hace falta ese empoderamiento y esa fuerza y de que de alguna manera o de otra simplemente hay que terminar esos ciclos que no nos están brindando esa seguridad. La primera pregunta que se nos viene a la mente es cómo lograrlo y pues para eso hay varios productos y varios digamos secretos para poder dar una buena fertilización de manera adecuada a nuestras plantas. Y les digo miren bien porque en la FAN ustedes van a tener hasta el 70% de descuento en gafas de sol y monturas oftalmológicas. Aprovechen esta gran oportunidad hasta el 4 de agosto. Aquí, etapa 1, viso 3. A veces nos sentimos un poquito afligidos, a veces tenemos momentos en los que pasamos por oscuridad y no hay nada que nos motive a sacar adelante esos proyectos que tenemos. Podemos mirarnos al espejo, sentirnos feos, sentirnos aturdidos y como digo no hay nada que nos inspire pero hay personas que nos pueden acompañar durante este proceso por supuesto si tú eres quien te convence de que quieres salir de ese hoyo negro en el que te encuentras. Hoy tengo un invitado súper especial, se llama Carlos Rodríguez, lleva 15 años tratando de inspirar a personas, él es mentor de vida a quien le doy la muy bienvenida a la tarde. Hola, muy buenas tardes María, ¿cómo estás? Súper bien, muy contenta de tenerte aquí con nosotros porque hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante es la productividad, a veces pues como decimos nos bloqueamos, ¿qué sucede? ¿Por qué dejamos de ser productivos? Bueno, ¿por qué dejamos de ser productivos? Hay muchas palabras que nos bloquean. Una de las palabras que más nos bloquea es que normalmente decimos no tengo tiempo y cuando decimos no tengo tiempo, nuestro cerebro es la lámpara de la vida y dice ok, tus deseos son órdenes. No tengo tiempo, él reacciona. El cerebro no tiene sentido el humor, es literal. Si le dices que no puedes, él dice ok, no puedes. Si le afecta todo lo que nosotros le mandamos, son señales, ¿no? Que nosotros mismos nos autobombardeamos con ella. Esa es la causa uno de por qué no somos productivos, porque nosotros nos programamos. Hay una segunda causa, no tener claro qué quiero hacer en el día, para empezar. Ok. Tener muchas actividades, entonces empezamos con una actividad, una actividad, una actividad. Y nos atropellamos. Y nos atropellamos. Y volvemos al mismo tema del cerebro. El cerebro consume mucha energía al cambiar de una actividad a otra. Ok. Entonces va para la segunda. El cerebro es clave saberlo administrar, porque si no se nos consume toda la energía. Entonces terminamos el día a las seis de la tarde, ya queremos que estén las once de la noche para irnos a dormir. Claro. Y sin haber hecho quizás todas esas cosas que teníamos planeadas y seguimos procrastinando, ¿no? Sin haber atendido a nuestra pareja, a nuestros hijos, sin haber atendido a un negocio que nos dé una oportunidad de generar ingresos más, sin haber atendido esas cosas que en el corazón tenemos para poder avanzar en la vida. Entonces empezamos, como tú lo decías ahorita, empezamos a procrastinar. ¿Y qué es la procrastinación? Procrastinación aplazar. Mandamos todo para más tarde, Landia. Más tarde lo hago, más tarde voy, más tarde le digo, más tarde beso, más tarde... Y se nos llena una lista enorme. Y se nos pasa la vida también. Se nos pasa la vida, claro. Y esa lista tan grande se para el frente de nosotros y no nos deja ver nuestros sueños, nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque está la lista, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y cuando el cerebro, volvemos al tema del cerebro o la mente, el cerebro dice, tengo que hacer todo esto. Recapitula, ya está cansado. Antes de iniciar, ya está cansado. Y la procrastinación mata el alma. La procrastinación... Más pegado... Aplazar. Sí. La procrastinación va de la mano de la falta de motivación también, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos motivos por los cuales nace la procrastinación. Y una es la motivación, como tú lo dices, esa chispa que nos da a nosotros las ganas de comernos el mundo, de sacarla del estadio, de pasar más tiempo, ante todo, con nosotros. Una de las cosas que genera mucho la procrastinación es el cansancio. Cansancio mental. Entonces, no, no tengo tiempo para pensar. Entonces, más bien me entretengo, más bien me distraigo. Sí, porque a veces hay más cansancio mental que físico, ¿no? Sí, total, sí. Y procrastinamos porque creemos que no nos va a alcanzar el tiempo. Nosotros no nos tenemos que preocupar del tiempo. Tenemos que preocuparnos de nuestra energía y de nuestra atención. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces te ha pasado a ti que tienes muchas cosas por hacer? Llegan a cinco de la tarde, tienes cuatro horas, cinco horas libres, pero ya no tienes energía. Entonces, como hay cansancio, procrastinas, ¿no? Más bien lo hago después y dejas todo para después. Claro. Entonces, no es el tiempo. No, es muy peligroso. Es muy peligroso dejar siempre todo para después. Tú hoy nos vas a dar unos tips que nos van a ayudar mucho a ser productivo. Pero a mí se me viene a la mente una pregunta. ¿Ser productivo qué sería? ¿Aumentar mis ingresos? ¿Sentirme realizado? ¿Qué es realmente la productividad y la productividad de calidad? A mí me encanta esa pregunta porque dice la productividad de calidad. Empecemos definiendo productividad de calidad. Es cuando yo tengo mi energía y mi atención enfocada para poder escalar mi vida. Mi energía vital, todos los días tenemos un banco de energía y mi atención en donde la enfoco para poder escalar. Entonces, ¿qué es productividad? Ahorita sí, es hacer las cosas que me gustan, las cosas que me apasionan en menos tiempo, sin estrés, que el cerebro se congestiona, no entra aire, no entra sangre y sin sacrificar otras áreas de la vida. Productividad de calidad es que el papá tenga tiempo para sus hijos, que la mamá tenga tiempo para su esposo y para los hijos. Que pueda atender todas las necesidades. Que el papá y la mamá tenga tiempo para ellos, para sus hobbies. Eso es productividad de calidad. ¿De qué nos sirve a nosotros tener mucho tiempo pero no tener energía? ¿De qué nos sirve tener mucho dinero y no tener salud? Y no lo podemos disfrutar. Y no poderlo disfrutar en lo que amamos. Entonces, productividad de calidad es tener esa vida equilibrada. Para mí eso es productividad de calidad. Carlos, yo te hago una pregunta. Muchas veces quizás lo que nos bloquea o lo que nos hace ser poco productivo y que nos genera cansancio es el miedo. ¿Cómo funciona el miedo dentro de nosotros? Ese miedo que nos paraliza. Excelente pregunta. Mira, el miedo es una emoción que es un regalo que nos dieron. El miedo puede ser dos cosas. Nos paraliza o nos motiva. Pero hay personas que abrazan el miedo y se quedan conversando con el miedo. Tú no puedes, tú no sirves, esto es imposible. Y hay otras personas que no abrazan el miedo sino que avanzan. Entonces, el que enfrenta el miedo tiene información, le ayudan, le complementan para que pueda avanzar. Para mí, el miedo es la mejor oportunidad. Yo invité al miedo hace muchos años a tomarse un café conmigo. Porque el miedo se sienta en la mesa y yo le digo, oye, ¿qué es lo que tengo que afrontar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El miedo es lo que me está mostrando, es mi siguiente paso. Te voy a contar mi historia. A mí me daba miedo hablar en público. Y también de pronto, discúlpame que te interrumpa, también de pronto hay que identificar miedo de qué. Exacto. ¿A qué le tengo miedo? Porque puedo tener miedo al fracaso, puedo tener miedo a perder económicamente o espiritualmente y realmente hay que identificar primero ese miedo. Claro, cuando hablamos de productividad, el miedo es lo primero que atraviesa ahí. No soy capaz de hacer eso. Productividad es vivir mejor. Entonces, una vez un amigo me dijo, mi Carlos, me siento muy mal. Y yo le dije, ok, ¿y cuándo te sientes mal? Me dice, no sé. ¿Y cada cuánto aparece ese sentimiento de miedo? No sé. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue identificar cada cuánto se presenta ese miedo que no lo dejaba avanzar. Y después fue, ¿en qué áreas? Nosotros tenemos cuatro áreas y lo queremos ver técnicamente, ahorita lo volvemos sencillo. Roles, rutinas, relaciones y responsabilidades, ¿sí? ¿En cuáles de esas cuatro se presenta ese miedo que no me deja avanzar? Ok. Entonces, veámoslo más sencillo. Mi relación financiera, mi relación de proyecto de vida, mi relación de papá, mi relación de familia. ¿En qué área se está presentando ese miedo? Si yo logro identificar eso, yo puedo saber dónde tengo que hacer el trabajo dentro de mi mente y en mi espacio, en mi entorno. Cuando yo logro sacar eso que me está, esa piedrecita en el zapato, yo puedo avanzar mucho más rápido, lograr calidad de vida, mejorar mis ingresos. Y lo que yo más disfruto, mejorar mi calidad de vida. Sentirme mejor conmigo. Ese es el objetivo, ¿no? Por favor. Claro que sí. Ese es el objetivo. ¿Cuál sería el segundo paso después de identificar ese miedo que tenemos que es el que nos está generando ese bloqueo, Carlos? Culturalmente se habla de matar el miedo, pelear con el miedo. Si matas el miedo o peleas con el miedo, te estás matando a ti. Entonces, hablarte bonito. Empezarte a hablarte bonito. Empezar a reprogramar tu mente para decir, bueno, este era yo, ahora no soy ese. Empezarme a hablar bonito, empezar a confiar en mí. O sea, yo podría plantarme frente al espejo y realmente en voz alta comenzar a verme virtudes, ¿no? Poder decirme y hablarme lindo, como tú dices, ¿para qué? ¿Qué se activa en nuestro cerebro cuando hacemos esto? Bueno, nuestro cerebro se vive en tres partes. La parte técnica, que nos vamos a la sencilla. La parte racional, la parte emocional, que es el 90%, y la parte rectil. Cuando yo me hablo a mí mismo, me estoy convenciendo. El cuerpo nuestro le habla a la mente. Está comprobado que con un ejercicio de dos minutos, por ejemplo, me quiero hablar sin palabras. Voy a levantar los brazos y yo me pongo en esa posición. ¿Cuál es esta posición? ¿Ganadora? La posición de victoria. No necesito decirme yo soy ganador, yo soy fuerte. Sencillamente, dos minutos todos los días, así, en el baño, en tu oficina, antes de empezar a trabajar, dos minutos así. Y tu cerebro reconoce, porque nuestro cuerpo se espuma. Es como un acto reflejo, ¿no? Exacto, nuestro cerebro reconoce eso. Otra forma de hablarle al cerebro, sin hablar, cuando estoy triste, estoy aburrido, un lápiz en la boca. Ok. Me lo pongo en la parte de atrás. ¿Me ayuda como a distensionarme o qué? No, el cerebro reconoce que cuando estamos en esa posición, estamos sonriendo. Sí. Entonces dice, ah, Carlos está sonriendo. Puedo estar pasando el momento más difícil, pero voy a ir a una entrevista y estoy como nervioso y la entrevista, no sé, lápiz en la boca, hacia atrás, dos minutos. Muy buen tipo. El cerebro va a reconocer que está sonriendo. No, y además porque se activan muchísimos músculos de nuestro rostro, ¿no? Que ya no hacen entrar en esa tónica, ¿no? De felicidad. Total, y porque la mayor cantidad de músculos están en nuestro rostro y es lo que más descubierto tenemos. Claro que sí. Entonces, forma de hablarle al cerebro sin palabras. Carlos, ¿te dan miedo los cortes de comerciales? Para nada. Ah, bueno, entonces vamos a un pequeño corte de comerciales y enseguida continuamos con Carlos. Estamos en el programa La Tarde hoy con Carlos Rodríguez, mentor y coachos de vida hace más de 15 años aquí en la ciudad de Medellín. Y estamos conversando sobre cuáles serían esos tipsitos para dejar de procrastinar y empezar a ser más productivo, ¿verdad, Carlos? Entremos en materia. Dinos esas herramientas que normalmente la gente acude a ti para que tú se las des y hoy nuestros televidentes van a poder disfrutarla y aplicarla a su vida. ¿Cuáles serían esos tips? Ya hemos dicho, tenemos que derribar el miedo. Identificar qué son esas cosas que nos están bloqueando y, segundo, empezar a hablarnos bonitos, ¿no? Empezar a cambiar ese lenguaje mental que nosotros tenemos con nosotros mismos, que somos con la persona que más pasamos tiempo en nuestra vida. Bueno, veamos los cuatro pasos de la planificación que ha resultado. Yo planifico... De hecho, creo que tengo una escalerita. Voy a pedir en el máster que nos pongan esta pequeña infografía para que Carlos comience a explicarnos y a entrar en la materia. Ok. Son cuatro pasos muy básicos, pero vamos a empezar por el tercero. Ok. No vamos a empezar por el primero, vamos a empezar por el tercer paso. Lo primero es planificar, luego ejecutar. Tercer paso, descansar. Sí. El descanso es clave para que yo sea altamente productivo. ¿Cuándo inicia un día altamente productivo? La noche anterior. Si yo duermo mal, pues al otro día no va a tener la batería, mi atención no va a estar enfocada. Entonces, el descanso. El cuarto paso es el disfrute. Ok. Disfrutar lo que tengo que hacer. Sí. A veces nos enfrentamos a situaciones muy difíciles que ya nos cansan y los hacemos como de una mala vibra. ¿Y qué pasa con esas actividades que realmente no las disfrutamos tanto? ¿Qué podríamos hacer ahí para que realmente, si nos toca hacer esto, poder comenzar a verlo como de una manera más positiva? Hay un libro que se llama Tráguese el sapo primero, ¿sí? Sí. Lo que recomienda Brian Tracy ahí es la actividad que menos te gusta es la primera que debes de hacer en la mañana. Y además, Carlos, déjame hacer ahí un pequeño inciso. Cuando hacemos esa actividad que no nos gusta, nos sentimos bien y decimos, ¿yo por qué dejé esto tanto, tanto, tanto? Porque sé que lo voy cargando, tenía que hacerlo, no se me ha salido de la cabeza, por pereza o por disgusto no he querido hacerlo, pero luego encontramos una experiencia bastante complaciente, ¿no? Cuando ya chuleamos esa tarea que no nos gusta tanto. Claro, y como tú lo acabas de decir, cuando lo hacemos viene la inspiración y la inspiración es la que le da fuerza a la disciplina. Yo paso de la inspiración a la disciplina, se acaba la disciplina, paso a la inspiración, se acaba la inspiración y paso a la disciplina. Es una pescadilla que se muerde la bola, ¿no? Sí, eso es un infinito. Como decimos en España, es un círculo vicioso. Exacto, entonces, ese paso, entonces, empiezo descansando, disfrutando. Descanso bien, disfruto mis actividades y lo más importante, cuando planifique, planifico tres actividades básicamente, las más importantes. Pero si planifico cinco, diez, veinte actividades, mi cerebro se va a cansar y yo sé que no voy a terminar esa agenda que me propuse y me voy a frustrar al finalizar la noche. Entonces, dos o tres actividades en el día puntuales. Esas serían como los pasos así. Ahí ya hemos hablado de todos los pasos, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, hay un paso clave. A mí me encanta ese paso porque fue la pregunta que hiciste al inicio. La verdadera productividad. ¿Para qué ser productivos? Para escalar. Te lo voy a definir. Bueno, nuevamente. Ser productivo es hacer las cosas bien en menor tiempo. Claro. Sin estrés para que luego el estrés me deje seguir. Cuando yo soy productivo, progreso. Y si yo progreso, puedo escalar mi vida y mis negocios a otro nivel. Sí. Pero si no soy productivo, mi vida va a seguir en el mismo nivel. Y va a seguir como dando vueltas y dando vueltas. Carlos, es muy interesante todo lo que tú nos comentas. Veamos en esta pequeña escalerita cuáles serían esos pasos al menos para comenzarnos a sentirnos productivos. Pero tú ahora me comentabas acerca de ciertas actividades que podemos realizar, como mirarnos al espejo, hablarnos lindo, colocarnos ese bolígrafo en la boca para de pronto ayudarnos a cambiar la energía. ¿Qué otros tips me puedes dar para que antes de acabar la entrevista podamos dérselo a nuestros televidentes? Hay uno que nos tenemos que poner en pie. Nos ponemos en pie. ¿Te explico un ejercicio para que todas las personas puedan hacer en casa? Claro que sí. Pongámonos en el pie. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y lo aprendí hace mucho tiempo con uno de mis mentores y es, yo voy a hacer un ejercicio y es un juego. Recuerda que mi cuerpo graba, todo mi cuerpo es cerebro, todo mi cuerpo está grabando. Yo pongo mi objetivo al frente, pongo ese objetivo, esa meta, esa casa, ese carro, esas vacaciones. ¿Lo visualizamos? Lo visualizamos. Y hacemos de cuenta que estamos en una carrera, en una competencia. ¿Cuál es la postura de un corredor? Esta postura. ¿Con el pie derecho? Con el pie derecho al pie izquierdo. Mirada al frente. Para entrar en un proceso de trance, que vivimos en trance, me encantaría explicarlo después, elevas la mirada a 20 grados hacia arriba. 20 grados hacia arriba. Exacto, entonces ya tu meta está hacia arriba. La Biblia dice que el socorro de nosotros viene de Dios, entonces estamos mirando hacia arriba. Y empiezas a correr hacia esa meta, empiezas a correr. Pero realmente, o sea... No, ahí quietico. Y te estás imaginando que estás avanzando y que cada vez estás más cerca. Y cierras tus ojos, cierras tus ojos y ves cómo te estás acercando a esa meta, a ese sueño y corres y corres. Y ese es un ejercicio que haces todos los días. Ok. Sí, que te puede tomar 45 segundos a un minuto. ¿Qué estás haciendo? Le estás mandando un mensaje con todos tus sentidos a tu cuerpo. Y ese objetivo cada día va a estar más cerca a ti. Tú no te acercas a él. Él, que tú lo estás buscando... Viene hacia ti. Él empieza a venir hacia ti. Lo llama, lo llama. Claro, porque tu cerebro dice, ok, eso es lo que tú deseas, por eso quiere correr, entonces ve por eso. Perfecto. Carlos, me encantó conocerte. Un placer. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Creo que es demasiado importante que nuestros televidentes sepan esta información porque, como te digo, son muchas personas las que en su día a día no encuentran motivación, se encuentran estancadas y a veces se nos pasa la juventud y la vida y no hemos hecho algo que realmente nos llene el corazón. Nos vamos a ir ahora con unos pequeños tips para saber cómo, cuándo y dónde fertilizar nuestras plantas de la mano de nuestro amigo Carlos. Bueno, y como a todos nos encanta tener nuestras plantas no solamente sanas, sino que también sean, digamos, con un buen follaje y bien hermosas, la primera pregunta que se nos viene a la mente es cómo lograrlo. Y pues para eso hay varios productos y varios, digamos, secretos para poder dar una buena fertilización de manera adecuada a nuestras plantas. Nosotros cuando vamos a cualquier, digamos, vivero o en este caso al taller ambiental, vamos a encontrar un montón de posibilidades para aplicar a nuestras plantas. Pero siempre tenemos que tener nuestra pregunta principal y es qué objetivo estamos buscando con ellas, ¿cierto? Entonces, si queremos que tengan hojas, follajes, son un tipo de producto, cuando queremos que sea vitalidad, cuando queremos que sean raíces es otro. Y cuando son unas plantas que son de floración y de fruto, tienen que ser otros específicamente. Porque todos estos productos, todos estos concentrados tienen diferentes niveles de los que nosotros vamos a necesitar unos minerales y nutrientes específicos para poderlo lograr. Aquí les voy a hablar de cuatro que nosotros nos encanta y que recomendamos súper bien y son dos orgánicos y vamos a tener dos que también, digamos, son muy naturales, que respetan muchísimo, digamos, el ecosistema de la planta y que la van a poner súper bien. En este caso tenemos el humus sólido, un producto 100% orgánico que le va a dar de toda nuestra planta, desde raíces, vitalidad, desde color. Y también va a estimularla demasiado, desde la raíz hasta la punta de las hojas, para que pueda dar, digamos, más vigor. Este se aplica cada 15 días alrededor de la planta, en el surco que llaman, antes de regarla, para que cuando posteriormente la reguemos, vaya sentándose directamente con la tierra. A los otros ocho días, pues como para que lo complementemos, ¿qué podemos hacer? Tenemos este que se llama el planté. El planté es, digamos, un lixiviado sólido, que le va a ayudar muchísimo como estimulantes, como, digamos, un energizante para que las plantas puedan tener, digamos, un desarrollo más rápido. Y este se aplica de manera foliar. ¿Qué quiere decir? En lo que son el follaje, en lo que son los tallos y en lo que son en la parte, digamos, de la superficie del sustrato, para que le ayude desde las hojas hasta la raíz. Entonces, estos dos nos sirven, el sólido nos sirve desde la raíz hasta las puntas de las hojas y este foliar nos sirve desde las hojas hasta la raíz. Listo. Digamos que queremos algo que nos complemente más, que queremos es darle mucha vitalidad y queremos darle muchas hojas a nuestras plantas. Tenemos este que se llama el Fertinucleo Verde, que el Fertinucleo Verde sirve específicamente para eso, para poner verde en nuestras plantas, para sacar hojas, para sacar tallos, para darle vitalidad, para que se ponga, digamos, más robusto y que tenga más volumen en nuestras plantas. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Ese se aplica una vez al mes con una cucharadita de las que le dicen tintera, se le aplica alrededor de nuestras plantas una vez al mes para que con el agua se vaya diluyendo directamente a la tierra. Y tenemos el segundo que se llama el Fertinucleo FIF. FIF significa frutal y floral. Entonces, ese específicamente no nos va a ayudar para las que tienen follaje, sino para estas. Que tiene la floración, la que nos ayuda a sacar frutos, los que ayudan a sacar flor y para que pueda corresponder directamente al objetivo que estamos buscando. Entonces, siempre lo más importante es que miremos qué es lo que queremos lograr con nuestras plantas, con nuestros productos orgánicos o con otros componentes esenciales. Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia. Y como cada día en el programa La Tarde de la mano de coordinadora traemos emprendimiento aquí a nuestro set y hoy, por supuesto, me está acompañando una persona muy especial. Ella se llama Damaris Urrea, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Damaris. Muchas gracias. Cuéntale a nuestros televidentes, Damaris, ¿quién eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Mi nombre es Damaris, tengo 39 años. Mi emprendimiento surgió como de una enfermedad que tuve, entonces no pude como ejercer en una empresa. ¿Qué enfermedad, qué pena que te pregunten. Artritis reumatoidea. Ok. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, no me puedo carqueta, entonces comencé como, todo eso es como reciclado, cositas recicladas de la casa, botellitas de vino, entonces dije, no, hay que hacer algo con lo que... Con lo que ya tenemos. Con lo que ya tenemos y entonces comencé así. Ok. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? TICBA. 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 Diseño y Arte. Ok. TICBA, Diseño y Arte. Ajá. ¿Cómo surge este nombre? ¿Por qué te llega? ¿Por qué lo eliges para tu emprendimiento? Porque es Esperanza, es un significado, pues me pareció muy lindo. En el momento que lo vi, dije yo, no, me suena, me gusta y ya, Diseño y Arte, porque no solo hago macrame, sino que hago algo, otras cositas, entonces yo dije, bueno, me queda bien para el nombre. O sea, te gusta tejer, tú eres como una arañita. Ajá, hago también crochet, marilillas. Concretamente esto que tenemos hoy aquí es de macrame. Ajá, macrame. Ok. ¿Quién te inspiró para que tú comenzaras a tejer? Yo comencé con mi hermana, fue como la que me dio como las primeras puntaditas, pues y ya yo dije, no, bueno, me gustó. Sí. Lo bueno del macrame es que el macrame te da como, tú puedes diseñar, o sea, no te quedas con lo que... Te ves en un patrón, sino que tú puedes decir, no, hoy quiero hacer algo diferente, entonces comienzas a hacer desde tu imaginación. Ok. Y que es muy chévere para decorar como el espacio de las casas, porque salgo... Sí, yo me imagino que tu casa está decorada con toda esa cosita. No, ¿sabes qué? No. No. Siempre es como dice por ahí que no, o sea, porque... Pero es muy hermoso, déjame decirte. Sí, sí, porque uno lo hace, pero llega alguien, se enamora de él y uno se lo regala o lo vende, o bueno, entonces va así, es más que todo lo que pasa. ¿Cómo se hace esto? ¿Es todo a mano o se necesitan algunos artilugios para nosotros poder comenzar a tejer y darle forma? No, todo es manual, todo es manual, pero sí hay algunos patrones que uno puede utilizar, pero todo es como nuditos, entonces son diferentes estilos de nudos, hay que planos, hay de muchos estilos, pero todo es manual, 100%. El emprendimiento de Damaris no es solamente como muchas personas se estarán imaginando de tejer y vender, sino que tú también das clases, ¿no? Tratas de inspirar a otras mujeres que de pronto les pueda gustar esto y por supuesto usarlo para su disfrute propio y también para ver negocio en la venta de este tipo de cositas que son muy lindas para uno decorar los espacios. Ajá, lo hice a través, pues por lo mismo porque hay veces uno se deprime, entonces uno decía, ¿qué hago? Sí. Y comencé con esa idea y muchas personas me decían, qué rico aprender, y muchas decían, pero es que ¿qué hago si yo no sé nada? No sé, yo no, yo te puedo enseñar desde cero, tengo como la paciencia, el amor, entonces dije, comencé con niños y les enseñaba cositas y veía que le dedicaban como el tiempo. Sí, también trabajaba con niños, entonces desde ahí comencé como, porque muchas, por ejemplo, que se deprimen, entonces decían, es que no sé qué hacer con el tiempo que me queda. Sí, de pronto paso mucho tiempo en casa, no encuentro en qué emplearme, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede demorar uno en hacer una botellita de este estilo, como esta que tenemos aquí? Esa, por ejemplo, es una botellita de vino que quedó vacía. Por ejemplo, pues uno que ya tiene como la técnica, pues uno lo hace, digamos, en tres horitas, menos. Ah, pero mira, no es ni tan demorado. Sí, es, pero una persona que está como comenzando ya es como aprender primero, se le enseñan primero como los nudos y ya de ahí se comienza a crear. ¿Se necesitan muchos metros de este hilo para poder hacer las cositas así, por ejemplo? No, no, se necesita por ahí, para hacer esa dos metros y medio, más o menos, de cada hebrita, pero son varias hebras para comer, por ejemplo, yo acá tengo una muestrica. Ah, mira, sí, esa no está terminada. Esa no está terminada. Ah, bueno, aprendamos, aprendamos, por favor. Entonces, mira que son varias hebritas y con esas se trabajan, entonces, por ejemplo, este es un nudo plano y ya uno se trabaja siempre con pares. Es muy importante saber hacer trenza, ¿no? Ah, no, este no es ni un trenzado, mira, es así, se hace como un cuatro, entonces tú lo haces así y ya luego lo ingresas por este lado. Ah, ok, son como nudos. Ajá, y lo jalas y ya entonces queda como la primer partecita. Ya luego lo haces al contrario, lo haces el cuadro así hacia el lado, sino hacia el otro lado y lo haces igual. Y ahí van quedando esos costitos como los que ya vemos ahí, ¿cierto? Ajá, y ya va quedando como quedó acá en la primer parte. Ese es un nudo. Ya uno lo trabaja en cada cosita y puede uno mirar qué diseño le quieres ir dando a cada... Ok, yo creo que ahora en el corte de comerciales me voy a quedar mejor con la técnica porque sí me interesa mucho, sobre todo para decorar nuestros espacios de una manera económica, ¿no? Y sobre todo con el cariño que nosotros empleamos. Para un regalo. Sí, sobre todo, por supuesto, también es muy buena idea. Sí. Cuéntame cómo te encuentro en redes sociales, cómo me puedo contactar contigo por si de pronto me interesa asistir a alguno de tus cursos. Más que todo con mi número de celular, que es 316-629-1166 y también en la página Timbac, diseño y arte. Y ahí la vemos en pantalla, ok. Ahí también me pueden encontrar, en lo que les pueda colaborar siempre, siempre con mucho gusto. Qué linda, qué linda, Damaris. Me encantó tenerte aquí en el programa de la tarde. Estos son emprendimientos de mujeres empoderadas que nos trae la empresa Coordinadora. Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia. Y si estás buscando un lugar para irte a broncear en la ciudad de Medellín, deja de hacerlo porque ya te viene esta recomendación. Piel y color, tienen tres sedes en la ciudad de Medellín. Solamente necesitas 12 minutos para salir bronceado de tu sesión de bronceado. No necesitas más tiempo. Recuerda, piel y color, ahí están las redes sociales para que podáis chismosear donde te queda esa sede más cerquita de tu casa. Ahora me voy con mi mensaje del tarot, como cada semana, de la mano de Daniel de Armoniterapia. Hola, mi nombre es Daniel Montoya, soy tarotista y terapeuta holístico y hoy te voy a decir uno de tus mayores obstáculos o bloqueos. Entonces, concéntrate en las cartas y pregúntaselo al tarot. Nos vamos a concentrar y vamos a ver qué nos dice el tarot conforme a esto. Vamos a poner el mazo y vamos a elegir una de las tres cartas. Uno de los tres mazos, mazo número uno, dos y tres. A continuación, vamos a ver qué nos dice el tarot. Concéntrate y deja que te llegue. Si elegiste el mazo número uno, significa que uno de tus mayores bloqueos u obstáculos en este momento es que tienes que aprender a confiar más en lo que puedes hacer. Que de alguna forma tienes que aprender a darte más el lugar. Es un haz de bastos invertido. Los bastos nos hablan de fuerza, nos hablan de empoderamiento, está invertido. Nos habla de que hace falta ese empoderamiento y esa fuerza. Y de que de alguna manera o de otra simplemente hay que terminar esos ciclos que no nos están brindando esa seguridad. Lo complementamos con un cuatro de pentáculos o con un cuatro de oros. Si es la carta que nos habla de que en este momento es completamente indispensable cerrar como los ciclos está invertido, es indispensable cerrar ciertos ciclos, soltar y desaferrarse. Y complementamos con la última carta que es un cinco de copas y es aprender en este momento a llegar al punto de vacío. Para así poder reencontrarnos con una versión bastante importante de nosotros mismos. Si elegiste el mazo número dos, significa que uno de tus mayores obstáculos en este momento es que quizá te estás cargando de las responsabilidades de otras personas. Cosa que no te corresponde y de que de alguna manera todas esas responsabilidades y ese cúmulo de situaciones quizá no te están permitiendo ver el camino tal y como debe ser. Vamos a ver qué más tiene por acá complementándolo. Tenemos por acá un tres de copas. ¿Qué pasa con el tres de copas y los obstáculos o los bloqueos? Pues de que de alguna manera digamos que es como un priorízate más, ya que el tres de copas es una carta que nos habla de asociaciones y así se puede decir a nivel emocional. Entonces acá puede ser junto con esta carta una persona dependiente emocionalmente. Y la última carta es, mira, en este momento tienes que hacer cambios para tu propia transformación, para llegar a un momento mucho más bonito de tu vida. Hazlo, pero siento que no estás escuchando las señales ni los llamados. Tu vida no alinean conforme a otros momentos. Y si elegiste el mazo número tres. Tenemos por acá un siete de copas invertidos, una carta que de alguna forma es una carta que me está diciendo que aprende a perseguir más tus sueños. No te frustres y no te quedes de lado. Sigue tus sueños y no los dejes de lado. Dale esa prioridad. Complementamos esta carta con un dos de bastos. Carta que nos habla y que nos muestra de que en este momento es completamente indispensable empezar a tomar acción. Ya que si bien creo que sabes o que tienes en mente para dónde vas, es como un, pero no sé cómo lo voy a hacer. No importa, no te afanes, pero empiezas a lo hacer. Listo. Y vamos a complementarlo con la tercera carta. Y es una carta que nos habla, es el nueve de pentáculos o el nueve de oros. Es una carta muy bonita. De hecho, es una carta que nos habla de realizaciones, de procesos bonitos. Esta carta me está diciendo a dónde podrías llegar si escuchas esas metas y si dejas los miedos de lado. De hecho, es una carta que nos habla, es la carta que nos habla, es la carta que nos habla.